Bienvenidos a Fuerza y Piernas otro día más, yo soy Luis Sao y este es tu canal de running y trail running y hoy tocan series, son las 8 menos 20, hace un frío que pela, pero bueno, hay que sacar el entrenamiento y lo vamos a sacar. Quedaros por aquí porque hoy traigo noticias, traigo información y sobre todo felicitaros el año, aunque ya en la San Silvestre el último vídeo que lo está petando pues podéis ver las felicitaciones, pero bueno, nunca está más hacerlo de nuevo. Feliz año y quedaos por aquí que empezamos el año y un nuevo vídeo, adiós. Vamos a empezar ya la primera serie, está ahí que quiere amanecer ya como podéis ver, ahí al fondo quiere amanecer, pero me parece que falta todavía 20 minutitos. Vamos a empezar la primera serie de 1000, van a ser ritmos no muy rápidos, quiero ir 4'30, 4'25, 4'20 y nada, preparando Maratón Sevilla, vamos, que nos vamos. Primera serie 4'23, segunda 4'25, vamos a seguir dándole a ver si bajamos un poquito más, vamos a 4'20. Bueno, pues parece que va amaneciendo dos series más en el kilómetro 3 en 4'12 y el kilómetro 4 en 4'14. Seguimos. Go! Y mirad, el agua aquí en el banco que no falte. Yo la dejo aquí, no creo que nadie vaya a coger un softflash aquí tirado en medio de un parque. Yo corro, lo dejo aquí, me voy un kilómetro para allá y vuelvo otro para acá y aquí está. Venga, seguimos, vamos. Series 5 y 6 o miles, 5 y 6 hechos. El 5 a 4'07 y el 6 creo que a 4'0'11. Iba tan quemado que he mirado y no sé si es 4'17 o 4'11, pero bueno, rápido. ¿Y sabéis lo que me apetece hacer? La última, la séptima, me apetece esto. Una mierda así de grande. Pero hay que hacerla, venga, que ahí es donde se saca lo bueno, el partido, el jugo. Así que a 7, a tope. A ver si puedo bajar el 4'07. 4'07. Vamos. Por cierto, Gafuca guapas. Muy guapas. Estaréis pensando, ya se ha pillado una gafa nueva. No, no, no. Esto es reuse. Reutilízate, mi hermano. No la he utilizado, digo. Dámela, para fuerza y piernas. Aquí están. Así que si me veis con gafas... No veo nada, tío. Están todo empañados. Si me veis con gafas nuevas, blancas, son reutilizadas. Que tenemos que también dejar de consumir, que consumimos mucho. Así que, afica guapas. Palvisado. Fuerza y piernas. La última, 4'12. Bueno, no está mal. Hoy está mejor, pero bueno. 4'12. 7. Miles. Por debajo de 4'30 todos. Vamos. Vamos a sentarnos un ratito ahí. Os cuento. Algoritmo Luisao. Y también, otra noticia muy guapa. Vamos a ellas. Bueno, venga, vamos con la amiga ya. Vamos a empezar con lo bueno, con las noticias del canal. La primera noticia es que este canal acaba de conseguir, hace, bueno, año nuevo, 300.000 visualizaciones. 300.000 personas han dado click alguna vez. Aunque yo creo que de esas 300.000, por lo menos, 10.000 son mías. Pero bueno, 300.000. Que equivale, por ejemplo, yo que sé, a llenar 4 veces el Camp Nou o 4 el Santiago Bernabéu, que es una burrada. O sea, imaginaros 300.000 personas juntas. Te puedes echar la mano a la cabeza, vamos. Impresionante. También hay que decir que llevo 3 años con el canal. 3 años y unos 3 meses. Y que ya sabéis que a raíz del reto Kitschok se disparó el canal de una burrada. Pero bueno, ahí estamos trabajando semana a semana con vídeos semanales. Y estamos, pues bueno, imaginaos, súper contentos. Y después otra de las noticias, que bueno, que no es una noticia, sino que pensando un poco cómo llegar a las personas, cómo hacer que os lleguen los vídeos y que no tengamos que depender de algoritmos de Twitter, Facebook, Instagram, que ya sabéis que tú subes una foto y ellos se la mandan a las personas que ellos creen que les puede valer. O sea, es decir, que se corta, se capa un poco tus cosas, ¿no? No le llega a todo el mundo que te sigue, ¿no? Si no, si tenías 3.000 seguidores, pues tendrías que ver los 2.500, ¿no? O algo así. Entonces, pensando un poco, me he propuesto para este año darle caña a la página web www.fuercipiernas.com que tiene que es casi 70.000 visitas, que prácticamente sin hacer nada, 70.000 visitas, coño, que es mucho, ¿eh? Que es mucho. Tengo que darle caña y me he propuesto este año ir sacando también semanalmente o cada dos semanas un post en www.fuercipiernas.com Y también he creado, que eso lo tenía ahí un poco apagado, digamos, lo tenía hecho pero no desarrollado, es un canal de difusión de Telegram, ¿vale? Lo voy a poner debajo por si os queréis meter. Es como un WhatsApp, ¿vale? Donde yo subo cosas y, bueno, vosotros no podéis interactuar, pero bueno, de vez en cuando podéis, oye, Telegram, a ver si Luisado ha subido algo, pum. Y ahí voy subiendo todos los vídeos, están. Y después voy subiendo material, también enlaces con el blog, tal. Vamos, que es una forma más directa y ahí no se capa, digamos, la información, nadie la corta, nadie hace que no llegue, sino ya depende de vosotros que entréis, tanto la página web como el canal de difusión de Telegram, ¿vale? Pues nada más, yo creo que con este algoritmo que he inventado yo, ya sabéis dónde encontrarme, ¿vale? Aparte de las redes sociales. Y de nada, que seguimos dando guerra, que el 2019, espero que venga cargado de noticias buenas. Ya sabéis que está el maratón Sevilla dentro de mes y medio, estoy a tope. Hoy hemos hecho, como habéis visto, series fulminantes, estoy hecho polvo, pero me voy a casa ya, ¿eh? Que ha amanecido ya y mirad, mirad, está amaneciendo por ahí, está saliendo el sol por detrás de los edificios. Que madre mía, no, empieza con un frío, es un muela. Ahora no sé a cuántos grados estaremos, pero yo calculo unos 8 o 9 grados. Pues nada más, chavales, nos vemos por aquí en Fuerza y Piernas. Dale duro a todo lo que hagas, hagan lo que hagas, dale duro. Y mucha fuerza y piernas para todos. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.